que viva la soltería de yendo bravo le ha venido bien la soltería ok entonces el suéter queda para las chicas vamos a ver cuánto suéter a las chicas entonces este general hombres y mujeres hombres y mujeres por esa sudadera pero ya no a los que ya participaron que ya tiene ya no ok siguiente reto en general para hombre y mujer es para el primer hombre o mujer que venga hasta acá juntado de caca de vaca de la cara y la cabeza el pelo y todo al menos la cabeza y el pelo no la caca untado no la caca no mi camisa mi camisa no me importa que tenga que andar así pero 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 carlos quien ganó carlos primero no 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 bueno no 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 porque no en mi casa no como por lo visto está bañado te había bañado yo dije que vinieron un tal no que me iban a montar a mí todo me mancharon de caca y es blanca pero ya no quiero andar a bañarte rápido hija se quedan amarillo porque ustedes háganlo con orgullo normalmente cuando su marido le hacen así lo que hacen es la mamalona la mamalona mira el delantal de la maxi vaya por castigo así voy a andar todo el día por no haber ganado si le cae un poquito la comida más sabor porque no tiene nada más sazón ok ya llegamos acá se siente calor bastante me bajaron por qué ya no carga y ese batería no candado vaya entonces ahora ya son las 10 33 creo que ya podemos empezar a la acción va a la gallina mía también están moridas o si estás hecha una caca caca cabal yo lo dije porque no ganó lo peor la alejandra está hecha y no se y no ganó nada nada lleva un chupete así le dije yo lo ha sido así la oreja juntate atrás porque no llevas la oreja atrás ahí es lo que le dije pero a jodita la alejandra va a echar una caca pero es que así pasa pues claro y de eso se trata como dijo ella por lo menos participe dijo no participo como a veces que que suelen comer chile o cosas así y comemos y por gusto porque otro gano pero al menos porque no ganan así es más que ser experto que dijo ganarás y lo te lo hizo va que le hubiera hecho sugar va vaya ajá entonces que tenemos acá cocina quienes van a ocupar de esta carne si no lo demás pues lo metemos al freezer yo voy a ocupar techuga ahí vamos a dejar una de camarón porque esto la creo que lo vamos a ocupar nosotros esta barata 5 y algo la libra de verdad de verdad pues esta barata yo quería 5 y algo la libra creo que esta pero compre de allí a 5 y algo la libra como 5.50 parece esta buena va yo quería es lo mismo esta de acá aquí abajo mas de que esta supone que ya viene de toque este papas ah agarre ya por favor su pechuja y lo demás lo vamos a guardar donde ahi que más yo yo mi carne oye allá sale de más carne para cuántos platos diablo 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 eh tocino lo que vas a ocupar no todo hija obviamente va para cuántos platos es de que se va a cocinar 20 20 va yo creo que con una bolsa va si hombre va ahí vienen 10 libras a donde pide eso es o por la dos camas cuáles los camarones ah y a mid mark que no se como llaman mid mark algo asi hola su carne un freezer adentro que es como el apoyo indio que anda el freezer ajá anda bañate bochu con una cochina ahí está echando toda la caca de vaca en vez de irse echar allá abajo ahí está echando la caca de vaca la vas a hacer como bistec si hombre te acaso eh aquí tenemos esta costilla creo que nadie la va a ocupar va no esta costilla vaya pues te tome dele sin miedo me falta ahí hay salsa de suya en sábado aunque sea con él lo puede hacer no hay excusa dele sin miedo hay que congelarse va a cocinar si va a cocinar genyo como le dicen genyo le dicen genyo va a cocinar genyo va a cocinar y le quedaba todo feo ahí hay salsa de la sweet and sour hay salsa cual voy a ocupar yo para fajitas para fajitas ah aquí esta la carne para fajitas esta julio agarra tu carne que voy a ocupar este te de ser agarra una bola de esa de cual de esa ajá ey pero toda nueva para giras pues si agarrate no toda o si quiero ver 3 4 yo también ahorita ahorita todas creo que son iguales cierto más o menos si ok lo demás lo vamos a guardar es cierto se le vuelta por favor si se sabe vamos a ver si claro claro vamos a ver que agarró esta grande esta pequeña esta es yo la veo que esta lo corto montesillos parece cara de sorbete y de que es esto carne de res angelina hay una angelina y la otra no me acuerdo como se llama baby no se que el baby no se que ah vaya vaya venado venado chicle que tiene en el dedo es que yo no lo puedo mover osea agarrar no puedo ayer cuando preguntaste te dije yo te respondí que quien iba a ir y voy a no dijiste nada porque él quería ir de un solo te habrá dicho no usted yo pedí el número y usted me dispuso para ya no respondió va ajajajajajaja bien mamada pero ya se me está quitando es me voy a seguir haciendo con la moneda una moneda ayuda venados y nada pues pero si ve así cualquiera cualquiera pero si una sola vez si sólo está bien una si todas cuántas libras son como 10 para 20 personas bueno descongeló todo después vemos porque obviamente hay que no 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 te aseguro que eso no desperdicia porque cosas de carne de rea y poco si decía sólo está el bistec de la jenny las fajitas tuyas la guisada de la vez y ahí puedes compartir con la vez no creo vamos a moler carne es cierto tenemos pendiente la máquina ok las tortas de la hamburguesa que refiere con las tortas de la hamburguesa a este ano esa esa rápida no se descongelan y se ponen así como están congeladas en este aquí lo puedes hacer también no 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 ahí está bien pero desconectada que metan la carne después de que hacemos eso ayúdame a todos yo lo vamos a dar ahorita una de camarón afuera a la cocina esto de la cocina dejadme una después también por favor fuera a mí me da carne para el chino también la que te sobre sí 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 yo voy a intentar carne una de pollo dos días no y eso a la papa gracias papá eso que es gracias 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 gracias